los fans lo han notado recientemente omar chaparro a través de sus redes sociales cuestionó a sus seguidores sobre su opinión con respecto a las operaciones para perder peso oigan chuladas y chulados qué opinan ustedes de las cirugías para perder peso me interesa saber cuéntenme menciono en un vídeo ante esto muchos admiradores mostraron su preocupación e incluso le pidieron al actor que no entrara al quirófano pues no lo necesita aunado a ello hace unas horas el comediante reapareció en sus redes sociales luciendo extremadamente delgado pues como muchos habían notado tenía unos kilos de más resultado de la cuarentena por dicho motivo los comentarios no se hicieron esperar e incluso algunos le pidieron que compartiera su dieta que flaco compa pase la dieta wow te ves súper excelente forma omar qué bueno que motivas a muchos mexicanos felicidades flaco guapísimo estás hermoso pase el secreto no me digas que te operaste hasta el momento chaparro no ha revelado que hizo para los circuerpaso si se operó o es resultado de una buena alimentación y ejercicio cabe resaltar que en la imagen porta ropa deportiva y el pelo lo trae húmedo como si hubiera hecho una fuerte rutina